Las becas socioeconómicas y los diversos programas de apoyo que da el MEP y las municipalidades no lograron evitar la salida de 20.300 estudiantes del ciclo educativo. Todos estos menores entraron a clases a inicios de año, pero no se reincorporaron al ciclo educativo después de vacaciones de medio periodo. El tema de la restricción presupuestaria ha sido importante, sin embargo, nuestra estrategia se sustenta bajo un principio. No es necesariamente lo más adecuado invertir más recursos, sino más bien invertirlo adecuadamente e invertirlo donde más se requiere. Entonces, ahí es donde hemos implementado la estrategia de alerta temprana, que nos permite entonces identificar los factores de riesgo de las personas que están actualmente matriculadas y activas, o incluso las causas por las que la gente fue excluida del sistema. En el ministerio tienen identificados 72 factores de riesgo de exclusión. La mayoría que abandona el ciclo son adolescentes y adultos que cursan el colegio, muchos de estos en zonas rurales. Desisten principalmente por bajo desempeño educativo y, en segundo lugar, por el factor socioeconómico. Por problemas económicos o ya sea porque la verdad y la juventud últimamente quiere como las cosas más fáciles. A veces se trata por la economía que tengan los padres, hay gente que es de bajos recursos, y si no por la vagancia, las drogas. Los jóvenes que se salen del colegio tienen menos probabilidades de encontrar trabajo que un adulto. La tasa de desempleo para las personas entre 15 y 24 años ronda el 30% y es la más alta de Latinoamérica. Pienso más que todo porque hay empresas que piden un currículo muy amplio, piden una experiencia laboral que tal vez uno no la puede tener, piden varios años y tal vez uno está terminando la carrera en la universidad. Ahorita está costando mucho porque están pidiendo mucha experiencia. La verdad, entonces, si pidieran menos experiencia sería mucho más fácil para los jóvenes encontrar trabajo. En el MEP aducen que la cifra de exclusión estudiantil ha venido en descenso en los últimos tres años. En 2019 la exclusión afectó a un 5% de la población estudiantil y este año alcanzó un 1.9%. En el MEP aducen que la cifra de exclusión estudiantil y este año alcanzó un 1.9% de la población estudiantil y este año alcanzó un 1.9% de la población estudiantil y este año alcanzó un 1.9%. En el MEP aducen que la cifra de exclusión estudiantil y este año alcanzó un 1.9% de la población estudiantil y este año alcanzó un 1.9% de la población estudiantil y este año alcanzó un 1.9%. Gracias.